Desde tiempos inmemorables, hemos sido atacados y devorados por los temibles fuzas. ¡Los fuzas! ¡Los fuzas nos atacan! ¿Quién es? El repartidor de pizzas. ¿Cómo que quién es? Sí, ¿en qué puedo ayudarte? No dejan entrar a... ¡Bienvenido, alcalesta! ¡Para que te ponte cómodo! Oye, oye, libertad. ¿Es tu cebo salada? No tienes que tragártela. Es empujar hasta que la promedies. ¡Brochetas de alga! ¿Alga? Sí, alga. No la haces hasta que la acabes. No, también. Estás felicesas. No podría salir otra cosa. ¡Ah, pero no es todo! ¡Chequen esto!